Ya estamos en el aire, en este programa, el mismo golpe, dígame viejo Ñongo, lo veo aquí. Hola Jochi Santo, ¿todo bien Jochi Santo? Buenas tardes, buenas tardes a los muchachos, buenas tardes a todos los oyentes del mismo golpe con Jochi. Yo como siempre, Jochi, contento, feliz, aquí en mi casa, tranquilito, hay que manejarse, hay que manejarse contento. ¿Cómo han estado esas conexiones en Netflix? Ya que usted se estrenó recientemente en esa plataforma de entretenimiento. Muy buena, anoche estuvimos viendo una peliculita muy buena y viendo la serie de Michael Jordan. Sí, sí, la terminé de ver anoche, los dos capítulos que pusieron esta semana, este próximo domingo, lunes, vienen los otros dos capítulos más. Está muy interesante, les recomiendo a todos los muchachos que les gusta la NBA y al maestro Michael Jordan, que fue y es el más grande jugador de la NBA de todos los tiempos, sin duda. Me parece muy bien, me gusta eso, lo veo muy activo. Déjame decirle que Netflix ya en el día de hoy anunció las nuevas series que tendrá ahora para este mes de mayo, viejo Ñongo. Sí, sí, estamos el día, estamos el día con todas las series que vienen nuevas. Es que lo que hay de series, Jochi, ahora, si tú supieras que yo he abandonado, abandonado un poquito, la actividad estílica, porque tú sabes que, sí, lo que pasa es que hay un apagadero de bombillo de noche aquí, entonces yo si no veo luz, lo que me da es para acostarme. Desde que yo veo que, ya tú terminaste el programa, apagan la luz de la sala, apagan la luz del comedor, la luz... O sea, el estílico, según yo he visto, el estílico no da oscuridad. No, la oscuridad que tú tienes que tener luz, el estílico nunca da oscuro. Tú nunca viste una gente que diga abajo una mata bebiendo, tú nunca vas a ver eso. El que está bebiendo está en luz, está en bulla, está en gente, hablando, pasándose el hielo. Yo he visto, la cuarentena cambió de eso, o sea, a veces, usted puede estar bebiendo su copita de vino con una luz tenue. No, no me hable de tenue, háblame de luz, me encendía. Yo quiero decirles, anunciar a los oyentes de este programa, nuestros oyentes nacionales e internacionales, que a partir del día de hoy tenemos una nueva conexión para darle mayor cobertura a este programa, el mismo golpe. Esto es provisional en el día de hoy, y es que a las 7 de la noche usted podrá sintonizar este programa, el mismo golpe, en el Canal 23. ¿Cómo? Usted va a su Canal 23 y lo puede ver ya en la comodidad de su hogar, o sea, si no quiere estar necesariamente conectado a su computadora, o a su radio receptor, o a su teléfono celular. Usted va a Telefuturo, Canal 23, y podrá ver el programa. Pero eso es una especie de abre boca, porque a partir del lunes venimos con toda una plataforma televisiva, de suerte y manera, de que la gente tenga mayores opciones de conectar con este programa el mismo golpe. O sea, que no solamente sea a través de la radio, no solamente sea, como te dije, de otros receptores del programa, sino que también en televisión, también en televisión, usted podrá ver este programa, ver y escuchar este programa el mismo golpe en tiempo de coronavirus. ¿Qué le parece, don Albert Mena? Excelente, señor Santos. Siempre a la vanguardia de la tecnología con usted, con nuestra gente de Sol 106.5, para llevarle más comodidad, tranquilidad y felicidad a todos los dominicanos. Correctamente. Hoy, hoy es día 30, 30 de mayo, hoy es el Día Mundial del Jazz. Yo le voy a pedir encarecidamente al maestro Amaury Jaibar, que nos acompañe con música de jazz, incluso como hasta de fondito. Pudiéramos tener como de fondito a Amaury Jaibar, se me ocurre. Mira, a ver si usted consigue por ahí el famoso tema que siempre colocamos en el programa, que se llama, puede ser perdido, perdido, perdido. Voy a ponerle jazz con merengue, perdido con el grupo licuado de mi querido hermano Crispín Fernández. Dígame, señor Correa. Cochizantos, todo bien, feliz, contento, jueves 30 y las cuentas lo saben, la calle lo sabe y todo el que esté en su casa lo sabe, que son las 5 y ya inicia este toque de queda radial el mismo golpe y con la noticia a la familia de que tendré que peinarme a las 5 de la tarde a partir del próximo lunes, porque ya es verdad, hay gente, llegó visita, llegó visita. Ellos hay gente, llegó visita. Así que todos listos para que disfruten vía audio, además, perdón, vía visual, además de audio, de este el encajo. Y ojalá siempre estén las chicas con su pico rojo como usted pidió ayer. Correctamente, déjame ver. Ya veo a Aris que se conecta, muy hermosa, con su pelo rizo, con su pelo rizo. Desde aquí puedo percibir el perfume. Aris debe tener mínimo, hace 15 minutos que se bañó, ¿es o no es? Usted lo ha dicho, don Jochi, 15 minutos. 15 minutos. Usted es el profesor de baño. Yo soy bueno en baño, en perfume, en pelo rizo. O sea, Aris no tiene más de 15 minutos que se ha ido del baño, ¿eh? Se le nota. Completamente. Usted nada más sabe de dos cosas, don Jochi. ¿De qué? Del baño y todo lo demás. Oh, ya. Bien, Aris. Aris, déjame decirte que tanto a ti como a Diana le están mandando saludos rápidamente a una persona que se identifica como Nietzsche Wey. Dice, Jochi, buenas tardes, soy colombiano, vivo en España. Y sigue el mismo golpe por YouTube. Me gustan las dos chicas que tienen ahí. Parecen colombianas. No se nota cuando hablan. También le manda saludos a Nyonguito y a Correa. Estos, más que todo, porque son seguidores del grupo Nietzsche. Ya lo saben. Pero cómo así que parecen colombianas. Y tus labios rojos, ¿dónde están? No lo veo bien. Bueno, el rojo es un poquito rojo vino, pero son rojos, mire. No, no, pero tiene que ponerte un rojo más... Rojo chino. Rojo chino. Rojo chino. Rojo chino. Eso es lo que le da seguridad a la mujer. Aris, déjame ver. Ese benemérito creativo y estratega de la Segunda Guerra Mundial, don Winton Churchill. Está bien, don Churchill. Le prometo que después de la pausa, de la primera pausa, voy a tener mis labios rojos. Ok. J.R., cuénteme de usted. Bueno, señora, ¿qué preparadito ya? ¿Cómo se va a la cocina en tu casa hoy? Si tú supieras que no. Ajá. No, si tú supieras que hoy, para volver a lo... ¿Cómo se dice? Back to basic, como dice un americano. Yo me fui a arroz con habichueles y carne a la plancha. Sí, tenía tiempo que no. Tenía tiempo que no, y entonces... Tú ves, J.R., ahí voy a disentir de ti. Vamos a ver. No, iba a la carne a la plancha con arroz. ¿Verdad que no? Con arroz con habichueles. No, daca la plancha. Pollo guisado. La plancha me da ensalada. Acá la plancha me da unos, qué sé yo, guineitos hervidos. O sea, arroz con habichuelas. Tiene que haber algo guisado al lado, guisado. Pollo guisado. Lo que pasa es que estamos comiendo saludable, ¿tú entiendes? No, yo no te digo que no. Entonces, un guisado lleva salsa y cosas. Es verdad, papá, se me olvidó, se me olvidó. No, como dice la canción, cuando los años pasan. No, 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 y el rebildeo, el rebildeo. También. El rebildeo, mantén ese sano. Oye, así de entrada, y de una vez, para corregir al amigo que llamó, exaltando las bondades de las verdades. Ajá. Oye, no parecen colombianas, parecen dominicanas, porque son dominicanas. ¡Oh! ¡Ay! Y que me cuso. ¡Epa! Mira, tú sabes que yo, yo conecto, uno prepara algunas cosas, pero conecto rápidamente con, con, con todo lo que va fluyendo en el programa. Y dice Tíguaro Solano, que dice que está de acuerdo con Yunguito, que el robo no da oscuridad. No, nunca oscuro, romo oscuro. No, nunca oscuro. Oscuro da amargues. Adelante, Correa, está pidiendo la palabra. Señores. Oscuro, oscuro da amargues. No sean tan concundentes. Eso es una buena encuesta, o sea, romo no da oscuridad. No, no, J. Oscuro da amargues. Ajá. Tú estás amalgado, tú no quieres que te vean llorando, que te vean sufriendo, tú apagas la luz de la galería. Pero siempre tu cocina, bluetooth. Dígame, dígame. Tu cocina, bluetooth, o asombrazo van, un play de o asombrazo van. Esa bebé, a locuro. Esa mujer que me gusta. ¡Qué vida! Si a mí la vida se me fue con ti. Sentado en el parque. De aquel viejo bar, yo tímidamente. A lo oscuro tú, solo amargues. Ese me gusta, ese me gusta. Pero es amargue. Estamos hablando en la casa, estamos hablando en la casa, ¿verdad? Y cuando fuera me enamoreisito en tu casa. Ok. Lo trancado. Porque Ñonguito lo que ha dicho es eso. Aquí arrancan a apagar las luces. Al pasito, niños. Al pasito. Al pasito, niños. Ñonguito ha dicho, aquí ya a las ocho de la noche empiezan a apagar las luces. Y no le está dando deseo de bebé. Porque Rómulo no de oscuridad. Entonces, yo te juro. Por ahí deberíamos arrancar en el día de hoy. Estoy de acuerdo. Ok. ¿Tú te vas de acuerdo con Ñonguito? Sí, estoy de acuerdo. En la casa, trancado. Rómulo no de oscuridad. Rómulo no de oscuridad. Rómulo no de oscuridad. Rómulo no de oscuridad. La bella Aris, me imagino que tú has probado algún traguito en estos cuarenta y dos días, ¿verdad? Porque no puede ser. Sí, 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 don Rochi. Si usted supiera que un viernes que otro he tenido que acudir a llamados. Ajá. ¿Y con oscuridad o sin oscuridad? No, 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 sin oscuridad, sin oscuridad. Porque en que oscuridad es como están diciendo, eso da como amar, que eso da corta avena. Y en estos días de cuarentena eso es peligroso. Eso es peligroso. Claro, no, no, no. Con luz, con mucha luz. Viejo Álvaro, el mito pastor, es verdad que no se entrega a Baco de manera regular. Si usted se va a ver un traguito en estos días, ¿con la luz apagada o sin la luz apagada? Profesor, me lo he dado, me di un vinillo esta semana, bueno, la semana antepasada. Ajá. En Because I Love You subimos al techo. Comenzamos con oscuridad, pero terminamos con luz. Ajá, ajá. Es como dijo Yogito. O sea, robo no da oscuridad. No da oscuridad. En la casa no. A mi boca bajada, bailame aquí en mi casa, con toda la luz de prendía. Y qué tenemos, y los muchachos bailando conmigo también. No tengo que ver por nadie. Y me apunté. Ok. Ya lo saben. Mira, dice por aquí Jay Fría, rápidamente. Este Twitter se calienta rápidamente en el día de hoy. Dice Jay Fría, que para comer gallina, una polla nueva, romo siempre en la oscuridad. Y hablando de Aris, se alimenta un Ari, este muchacho, en la cabeza. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, yo voy a decir, bueno, a lo que dice que Aris es 100% dominicanidad. Muy bien. Bien, bien. Vámonos para la calle. Maestro Amaores Aibar. 8095401065. El mismo golpe. Recuerde, a partir de las 7 de la noche del día de hoy, puede también ver y disfrutar de este programa en Telefuturo. Canal 23. Bueno. Sí. ¿Cómo se escucha? Mira, Rochi. El robo ni da oscuridad ni fuerza sin música. El hombre que está viendo a los músicas, Rochi, es capaz de ahorcar. Ok, entonces, ¿tú estás de acuerdo con Yonguito? Pero lógico, es robo. No es oscuridad. Ari, vamos a llevar esa cuenta. Vamos a llevar esa cuenta. Vamos a ver. Es una pequeña encuestica. Dice que sí. Dice que sí. Que el robo no da oscuridad. Aló, buenas. Buenas. Ay, bien. Buenas. Buenas. Saludos. Dígame, mi hermano, ¿de dónde me hablas? Me hablo de aquí, de las caobas. Oigan, muy. Venga, las caobas, rápidamente, métete en el tema. Entusiasmo. Dime, para beber tus tragos, oscuro o en lo claro. Bueno, pregúntale a Ari. ¿A quién? A Ari. A Ari. Si quisiera me decir un poste de roma con un hombre. Si quisiera estar en lo oscuro o en lo claro. No, pero no, Mori, a ti que te estoy preguntando. Bueno, arrancó la ahorita, Mori. Arrancó la ahorita. Rápido. Buenas. Vamos, vamos, vamos. Esta gente tiene 20 años llamando al programa. ¿Y cuándo que van a entender? Esa saludadera. Salud. Hola, chonquito. Hola, Álvaro. Hola, fulano. Entre de una vez. Entre al tema. Entre al tema. 20 años yendo al programa. Y todos los días la misma vaina. Buenas. 809. 540. 165. Buenas. Dígame. Desde Neiva. Neiva. Venga, Neiva. El romo se bebe como quiera. El bebedor bebe como quiera. A lo oscuro, a lo claro. Démoslo sin música, con música. Está bien. Está bueno. Tiene un punto. Anótamelo en punto, Neuso. El bebedor bebe como quiera. Oscuro, claro. Con música, sin música. Él está claro. Buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, Jorge. Ajá. Óyeme. ¿De dónde me habla? ¿De dónde me habla? Perdón. De Miami, Florida. De Miami, Florida. Venga, Miami. Oye, eso es lo oscuro, no da nada. Eso es que está lo claro para verlo. Ok. Dice, de acuerdo con la teoría de Ñonguito. El romo, no se puede ver oscura. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, Jorge. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Dame tu teoría. Buena. Sí, Jorge. Venga, Sibaño de la Romana. Venga, Sibaño de la Romana. Oye, lo que hay. Yo soy de Ñonguito. Pero Ñonguito se quedó atrás. ¿Ay? ¿Por qué? Vájelo sepa. Maño de la Romana es de los míos. Pero yo quiero atrás porque yo me veo de Romo. Ah, tú a vos. Para mí no hay un día ni noche. Dice yo que no, amor. A la hora que venga, vámonos allá. No, no, no. No estoy hablando de ahora. Es el ambiente. Que si es en lo oscuro o en lo claro. No, no, no. A lo oscuro y a lo claro. El Romo es que es bebedor. Ok, punto dentro. Igual que el otro. O sea, este es un bebedor de lo duro. No importa. Puede ser a lo oscuro, a lo claro. Se bebe su Romo. Aló. Buena. Sí, buena. Hola, Jorge y Alex. ¿De dónde? Ay, Alex. Sí, es bueno, Alex. Ay, ay, ay. Mira, dice un amigo mío. No, Alex. No, yo. Un amigo mío dice que depende de con quién uno se lo esté bebiendo. Debe depender si a lo oscuro o a lo claro. Si es legal o si no es legal. Entonces, uno se lo esté bebiendo. Dice un amigo mío, no, tío, eh. Está bien, bueno. Que no depende, bueno. No confío en eso de un amigo mío. Entre en el punto medio también. Ay, papá. Esto se está quemando. Aló, buenas. Buenas tardes, colega. Buenas. Buenas tardes, colega. Dígame, mi querido. El temible de Vallaguana. Ay, temible. ¿Cómo está Vallaguana? Vallaguana está bien. Gracias a Dios dentro de lo que cabe, porque imagínate. Agarrado de Dios. Agarrado de Dios. Así está. Exactamente. Dígame, mi hermano. Hermano, el que está viviendo con buenas intenciones, bebenlo claro. Acuérdate que esos sitios que Jesús menciona, de vez en cuando, eran a locuro y ya tú sabes cómo eran. No, no, pero por ejemplo, en la casa, en la casa. Olvidémoslo de la de Buena. Ya se cayó. Porque estamos hablando de la casa. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas tardes, Jocheta. ¿De dónde me hablas? De La Vega, Jochi. Venga a La Vega con nosotros. Ay, caramba. Jochi. Se hizo una jornada de fútbol. Oye, Jochi. Hermano. Jochi equipo, escúcheme. Pero déjeme. Hermano. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. En La Vega, justo en estos días, creo que fue ayer, hubo una importante jornada de fumigación. Sí, sí, sí. El síndico está en eso, sí. Y la comunidad conjunta con el síndico. Muy bien. No, eso no. Correa, fumigación. Fumigación. Jochi. Dime, mi hermano. Te voy a hablar del tema un poco. Dime. Te voy a hablar del tema, Jochi. Dale. Jochi, el dominicano le encanta el bromo como quiera. Ya. Sí. Y siempre hay una justificación. ¿Cuál es? Sea oscuro, sea claro, como quiera le gusta su bromo. ¿Pero por qué? Ah, porque hay situaciones. Por ejemplo, el equipo tuyo gana de pelota, tú vas a elevar y vas a beber. ¿Qué? Ejemplo, el equipo tuyo de pelota o baloncesto, otro de los deportes. Sigan, no, tú vas a celebrar. Ok, está bien. Ok, está bien. De manera, Jochi, que... ¿De qué equipo usted hay en La Vega? ¿Parque Enriquillo? Yo soy de lice... No, de basquetbol. Ah, Parque Enriquillo. La pegué, yo soy... Oye, Correa. Entonces, tu decisión es terminar este mañana. Que te va a peinar. Voy a tener que peinar de aquí para adelante. Aclara bien como que te va a peinar, porque tú sabes que la gente siempre escucha más. Ah, ok, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!